futuro. Mujer, el miedo es parte integral de su vida. Y una cosa que es muy importante que no debemos olvidar y que siempre debemos de trabajar es que Dios siempre te ayudará. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Yo tampoco te veo. ¡Ah, ya llegaste! Sí. Bueno, Luisa, estoy aquí en la página de la fanpage, pero es verdad, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estoy? Ustedes saben que yo no sé tampoco dónde estoy. Voy a compartirlo en la página mía. A ver si lo puedes ver. El miedo es parte de su vida y que Dios siempre le ayudará. Yo quiero incluir a Dios en mi vida, todos los días de mi vida, porque es que... Hola, ¿cómo estás, Luisa? Hola, ¿cómo estás, Ana María? Mira, mira esta, eso, esta, este... Oh, my God. No puede ser. No puede ser que esto es... ¿Qué es eso, Dios mío? Oh, ya lo entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal esto? Ay, Dios mío. Esto es todo un proceso. Esto es un proceso, muchachas. Bueno, vea. No temas, esto dice así, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo en estos días estoy trabajando eso que se llama miedo, eso que se llama temor. ¿Por qué? Porque el miedo es parte integral de nuestra vida. Sin Dios no hay nada. Exactamente, señorita Luisa, así es. Y el miedo, entonces, pongámoslo de esta manera. El miedo es parte integral de mi vida. O sea, yo vengo dotada también de miedo. Listo. Pero el miedo no gestionado, el miedo que me lo dejo, digamos, me dejo atacar por ese miedo, entonces ahí yo ya empiezo a tener un problema y una enfermedad. Entonces, estoy buscando cómo hago yo para gestionar el miedo. Cómo hago yo, como dijimos ayer, cómo hago yo para tener dominio propio. Porque vamos a trabajar, cómo hago. A ver, no sé dónde escribir, si aquí o aquí. De menos, ¿qué miedo es parte integral? Vamos a ver, vamos por partes. Vamos por partes, María Inelda, que esto es todo un proceso. Primero voy a leer para tener una idea y luego entonces voy a hacer las preguntas porque tengo que enfocarme en algo. No te dejes atrapar por el miedo, enfréntalo. Entonces, ¿qué te estarás preguntando? Y entonces te estarás preguntando, ¿y qué tengo que hacer? Esa siempre es la pregunta. Ok, sí, yo ya sé que tengo miedo, sí, yo ya sé que soy muy miedosa, pero ¿cómo quito este miedo y esta sensación que tengo desde que me levanto? Y apenas abro el primer, la primera pestañita, se mueve mi primera pestaña, lo único que yo siento es miedo. Porque a mí me pasa. A ustedes no les pasa atravesarlo. Exacto, pero ¿cómo lo atravieso? ¿Cómo, cómo hago, cómo, espérenme un minuto, ¿cómo hago para atravesarlo? Atravesarlo. Es que el problema es que yo, el problema es que yo, yo me, yo me, me, me acuesto y digo, bueno, listo, ya, hoy estoy cargada de energía y hoy voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Y apenas al, al, voy a tomar acción, me da un desgano, me da una cosa tan horrible y mi cuerpo se pone pesado y mi cuerpo, ¿no te ha pasado? ¿O es que yo estoy fuera de contexto? Vibrando en una frecuencia más alta que se llama el amor. ¡Eso! Que yo soy emoja, yo soy una belleza de mujer. Vibrando en una frecuencia más alta que el amor. Es, si pasa, es que esa Luisa es una belleza de mujer. Mira, Luisa, exactamente. Vamos a entender, vamos a comprender que nosotros somos una frecuencia. Por ejemplo, el 11-11 es una frecuencia. A veces yo no quiero hacer el 11-11, a veces se me presentan muchos problemas para hacer el 11-11 y empieza una vocecita que dice, ah, ¿usted para qué va a hacer eso? Ah, usted está perdiendo el tiempo. Ah, ¿otra para qué va a escribir otro libro? Ah, ¿ustedes qué está? ¿Ustedes tienen una vocecita que les habla así? ¿Y para qué va a escribir otro libro? No, ya tiene que parar de escribir libros porque usted ya lo que tiene que hacer es, no, ya más libros, usted no puede hacer más libros. Otro video, ¿para qué tanto video y melda? Si eso ni siquiera tiene tal cosa. Y empieza, y empieza la vocecita a decirte, no lo hagas. Pero resulta que es que esa, es que, esperen, les voy a explicar cómo funciona esto. Este cerebro es el que tiene, está inactivo. Aquí hay un programa que es un miedo que da parálisis. Y resulta que yo tengo que trabajar el dominio propio. Y yo tengo todos los días que integrar, así como lo dijo Luisa, vibrando en una frecuencia más alta que se llama amor. Vibrando en una frecuencia más alta que se llama amor. No lo dije yo, lo dijo la señorita Luisa Zapata. Sí, es vibrando en una frecuencia. Ayer habíamos hablado de una frecuencia más alta. Y cuando ya estamos en la frecuencia 12, ya estamos vibrando en una frecuencia más alta. A ver, María, mira. Vaya, jámela un poquito. Tanto que ahora sí ya no entendí nada. ¿Tienen preguntas? Si tienen preguntas, escríbanmelas. Porque esto se está poniendo bueno. Listo. Voy a ir haciendo signasis es unir diferentes conceptos para yo poder tener una perspectiva diferente de lo que es el miedo. Entonces yo tengo, el miedo es parte integral de mi vida. Con miedo este cerebro, este cerebro rectidiano no actúa. Este cerebro no actúa. Entonces, esto es un programa que yo tengo que activarlo diariamente hasta que algún día no aparezca ese sentimiento y mi cuerpo se vaya desintoxicando porque yo soy una adicta a las... ¿Cómo es que se dice? Ay, se me olvidó. Yo soy adicta. Si tú tienes miedo y eres miedosa, eres adicta a unas sustancias bioquímicas y el cuerpo ya está enfermo. Yo me tengo que repetir todos los días ese mismo programa porque este va a ser un programa que nosotros lo estamos creando dado que se crean redes neuronales durante 45 días comprobados científicamente. No lo dije yo, lo dice la ciencia. Por eso el reto es de 45 días porque en cada reto vamos reafirmando neuronas que son estas hendritas y María Imelda, ¿y eso cómo funciona? Es peri-vera. Vean, vean, vean. Así. Estas son unas neuronas que nosotros tenemos en el cerebro y estas neuronas a la edad de los 7 años ya tienes formadas esos cables neuronales, estás domesticado. Digo domesticado porque lo relaciono con un caballo. O sea que usted que está sintiendo miedo es porque usted fue domesticada con un programa que se llama Miedo. Eso es lo que pasa. Eso no es suyo. Eso es un programa. Entonces, nosotras tenemos que crear nuevos programas neuronales porque el miedo que usted tiene ese no es su miedo sino que es un miedo de un árbol y de un programa. Listo. Hasta ahí voy armando neuronas. Listo. Entonces, hoy... María Imelda, ¿y usted? ¿Hoy qué día es? Hoy es el día número... ¿Qué día es? ¿Qué día es? El cerebro aprende cuando usted le va dando información, le va dando claridad y él va empezando a unir conceptos porque todos los días lo estamos renovando la mente. Todos los días le estamos renovando la mente. Y todos los días tenemos que aplicar todos los días me pasa. Voy a conducir por 20 minutos. Estoy aquí atravesando la circunstancia. Ay, tan lindo. Listo, mi amor. Yo ya... Listo. Ya... Ya... Ya sé que no... Que no... Me vas a escribir. Voy a conducir por 20 minutos aquí atravesando las circunstancias. Si quiero hacer el 11-11, no puedo pretender. Estás cómoda para hacerlo. Atravieso. Exactamente. 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 Bueno. Entonces, en los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida, yo tengo que aprender. Berraquera es antónimo de miedo. Una mujer berraca es una mujer valiente. Una mujer berraca es una mujer que es capaz de tomar decisiones. Una mujer berraca es la que se enfrenta a lo que sea una mujer berraca. Es la que tiene dominio propio. Una mujer berraca es la que tiene amor. Una mujer berraca es la que tiene poder. Eso es una mujer berraca. Una mujer berraca... Esa es una definición. Ahora, el antónimo de berraquera se llama miedo. Por eso es que estamos trabajando el miedo. Como decía Lupita en estos días, estamos haciendo psicología inversa. ¿Te acuerdas, Lupita, que habías dicho eso? Entonces, hoy, en especial, la mujer del futuro sabe que... Lo que pasa es que la mujer del futuro no está en el cuerpo, que ya está enfermo. Porque a veces la mujer del futuro venía así con esa... Llegó la mujer del futuro, voy a hacer estos eventos y voy a hacer estas cosas. Y ella con esos sueños... Y la mujer del futuro, el problema es que se juntaron. La loca del pasado, que era la niña perdida, con problemas, con programas. La del presente, que era más indecisa que ni pa' qué. Llegó la del futuro y la hizo alborotar. Porque fue a una conferencia y porque fue a una parte. Le dijeron, usted puede, esto es una berraca. Y resulta que esa conferencia fue solamente de un día, de unos minutos. Hizo un programa. Fue donde el psicólogo, un día, una hora, y la psicóloga la cuadra un poquito. Pero ella luego se quedó sola por el resto de su vida. Y volvió y se apoderó el miedo de ella. Y resulta que la mujer del futuro pudo entrar y lograr algunas cosas. Y después no fue capaz de seguir gestionando. Entonces la mujer del futuro lo que hace es que se sale del cuerpo y dice, la dejo enferma ahí. Es que la mujer del futuro es muy inteligente. Esa no es ninguna boba, mi amor. Ella sabe. Ella sabe porque si ella se queda ahí, se muere. Se queda en ese cuerpo, se muere. Porque la otra ya está enferma. Eso es una guerra. Entre esas tres. Así estoy. ¡Guau! ¿Qué le pasa a eso? Ok. Ustedes, me gustaría que nos imagináramos esa guerra entre esa mujer del futuro. La mujer del futuro sabe qué. Pero es que ella no está en mi cuerpo. Porque ella está en el futuro. Ella no llega. Porque mientras que ella me ve enferma y con ese sentimiento de dolor y de angustia y de lloradera y de incapacidad, ella no llega. ¿Sabe cuándo ella llega? Cuando yo tengo la fuerza de decirle, ¿sabe qué? Entre. Porque es que ella no entra sin permiso. También es inteligente. Ella no entra hacia la loca. No, no, no. Ella pide permiso. Y la otra le tiene que dar permiso. ¿Por qué? Porque no la deja. Y entonces, ¿yo cómo sé cuándo llega la mujer del futuro? Cuando llega la que está feliz. Cuando llega la que dice, sí, hagámosle. Pero tenga mucho cuidado con una cosa que se llama esa emoción loca. Que toma decisiones emocionales. Y la que toma las decisiones en realidad es esa niña pataletuda, esa niña grosera y esa niña que no está educada. Entonces, por esa razón, es que nosotros tenemos que hacer un trabajo todos los días de dominio propio. Dominio propio. Ayer hablábamos. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es cuando yo soy capaz de gestionar mis emociones. Es cuando yo soy capaz de entenderme cuando yo estoy triste, cuando yo estoy alegre, cuando yo estoy depresiva, cuando yo estoy en buen estado, cuando yo estoy aliviada, cuando yo estoy enferma, cuando yo tengo rabia, cuando yo tengo... Porque las emociones todas son partes de mi vida. Y eso es lo que la mujer del futuro sabe. La mujer del futuro sabe. Y lo que más me gusta es que el saber es de inteligencia. El saber es del conceptualizar. Lo que pasa es que ella tiene que venir aquí hoy y experimentarlo. Y después de la experiencia, tiene que aprender a gestionarla. Porque si no, se queda enredada en esos bioquímicos que ya el cuerpo tiene. A ver si lo puedo ir entendiendo. Listo. Entonces, la mujer del futuro sabe. Y eso es lo que más me gusta. Yo quiero separarlas. Yo quiero... Yo tengo una mujer del futuro que sabe. Y el saber da inteligencia. Y el saber es de humanos. Y eso me distingue del animal. Por eso, la mujer del futuro sabe. Y ella es impecable. Y usted también tiene una mujer del futuro así. Impecable. Una mujer que sabe. Y ella sabe que el miedo... Es parte... De... Su vida. Y... Que Dios... Siempre... Le... Ayudará. Ok. Eso es lo que la mujer del futuro sabe. Perfecto. Listo. Entonces, voy a... Voy a... Voy a ir aquí. Acto seguido, haremos hincapié en la necesidad que existe de que el miedo al fracaso es que quien te impide lograr las metas. O sea, que nosotros creemos que el miedo al fracaso es lo que nos impide lograr las metas. Entonces, yo ya sé qué es lo que te impide, Ana María, lograr tus metas. Hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que te impide lograr tus metas? ¿Por qué no logras tus metas? ¿Qué es lo que te impide lograr tus metas? Escríbelo. Escríbelo. ¿Qué es lo que te impide lograr tus metas? ¿Qué es lo que me impide que yo no tome... Que yo no tenga acción? ¿Qué es lo que me paraliza? Entonces, lo que tenemos que hacer... Que ahorita preguntábamos qué es lo que tenemos que hacer. Vuelve y juega. Cambio de perspectiva. La solución... La solución... Cambiar... La... Pers... 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 ¿Cuál es la solución? Cambiar la perspectiva. ¿Y dónde está la perspectiva? ¿Y cómo cambio la perspectiva? Porque es que también tengo que saber cómo lo hago. Cambia tu perspectiva. Entonces, cambiar la perspectiva es cambiar las creencias. Cambiar los programas. Renovación de la mente. ¿Qué es cambiar la perspectiva? Esa es otra pregunta que me la quiero hacer. ¿Qué es cambiar perspectiva? ¿Qué es cambiar la perspectiva? Ok, yo soluciono esto cambiando la perspectiva. Entonces, ¿qué es perspectiva? ¿Cómo cambio la perspectiva? ¿Cuándo cambio la perspectiva? Entonces, perspectiva... ¿Qué es perspectiva? Esa es una buena pregunta. Voy a terminar de leer acá y ahorita desarrollamos las preguntas. ¿Está listo? Cambia tu perspectiva. Vea el fracaso como algo que te revela. O sea, que el fracaso también es una perspectiva. Y si yo aprendo a ver el fracaso como revelaciones, ¿qué tal, muchachas, que yo les diga, ¿sabe qué? Aprendí a ver el fracaso. Como una revelación. Eso es nuevo, Marimita. ¿Cómo así que yo aprendo a ver el fracaso como una revelación? O sea, que yo no veo el fracaso como el fracaso, sino que yo voy a aprender a ver el fracaso como una revelación. ¿Cómo le parece, pues, ya donde me metí? O sea, que lo que me está pasando malo fue lo mejor que me pasó o qué o cómo lo entiendo. Voy a leer porque eso es. Aprende a ver el fracaso como una revelación. O sea, que lo que te pasó cuando te enfermaste fue una revelación. O sea, que estar enferma es una revelación. O sea, que se me haya caído el pelo fue una revelación. O sea, que tener fibromialgia, que es que me da dificultades decirla, fibromialgia, es una revelación. O sea, que tener tiroides es una revelación. O sea, que estar gorda es una revelación. O sea, que... Yo decidí un camino y ese no fue el camino correcto. Entonces, eso es una revelación. O sea, que haberme separado es una revelación. Ah, pero eso yo nunca lo había visto así. Yo pensaba antes que yo era muy de malas. Y que me había pasado eso porque estaba pagando un karma. Y que yo estaba pagando que había matado un cura en otra vida. O sea, una película, unas cosas de esas de karmas. Y entonces, espérate a ver, que es que esto aquí, este tema está interesante. Cambia tu perspectiva. Vea el fracaso como algo que te revela y te ayuda a corregir para poder llegar a tu meta. Voy a escribir esto acá porque es que esto está así muy interesante. Entonces, mira lo que... Mira, mira, cambia... Voy a escribir aquí. Cambia... Cambia tu perspectiva. Ve al fracaso como algo que... Que te revela y te ayuda a corregir para poder llegar a tu meta. Ok. Entonces, reprograma tu mente con nuevos programas neuronales. O sea, que reprograma tu mente con nuevos programas neuronales. Vuelve y me lleva al mismo punto de partida. El fracaso es una revelación. Exactamente. Voy a poner eso. El fracaso a mí se me había olvidado. ¿Sí ve? Y este libro lo escribí hace cuatro años. Esto no es nuevo, mi amor. Esto no es nuevo. Entonces, si yo no lo leo todos los días, si yo no lo vuelvo a leer, entonces a mí se me olvida. Y... Churulín, churulín. Voy a poner aquí. El fracaso... Es una revelación. Ay, qué rico, qué rico uno empezar a mirar así. El fracaso es una revelación. Cambié la perspectiva. Hasta el ojo se me subió. Fíjense y verá que hasta las cejas se le suben a uno. Ah, me cayeron los 20. O sea, que Ana María, usted no es un fracaso. O sea, Luisa, usted no es un fracaso. O sea, Luz, usted no es un fracaso. Usted es una revelación de Dios. Ay, Lupita, te voy a extrañar. O sea, que todo lo que a mí me ha pasado malo son revelaciones. Y son cosas que yo voy a cambiar la perspectiva. Entonces, yo voy a volver a mirar mi historia y voy a replantearla. Porque si yo no hubiera vivido lo que viví, no sería lo que hoy soy. Todo está en el plan de Dios. Eso será lo que necesito. I love you so much. I love you so much. Yo te amo. Claro, claro. Porque todo está en el plan de Dios. Porque todo está en el plan de Dios. Entonces, yo voy a volver a llamar a Dios a mi vida. Porque es que todo depende de mi percepción. Porque cuando yo fracasaba en el pasado, yo pensaba que era un karma, que yo era muy de malas, que yo estaba pagando quién sabe qué, que me había cagado un pájaro, que me había, que había, mejor dicho. Díganme ustedes qué piensan cuando fracasan, díganme qué piensan cuando ustedes están en estado de enfermedad, porque la enfermedad es un fracaso. ¿Qué piensaban? Es que yo sí soy de malas. Yo no sé, yo estoy pagando. Y empieza el cuerpo a llorar. Y empieza el cuerpo a generar bioquímicos. Usted sabe que las lágrimas de dolor generan unos bioquímicos distintos a las lágrimas de alegría. ¿Usted sabía eso? Todo está en el plan de Dios. Él nos da los fracasos por un motivo. Nada pasa sin un motivo. Exactamente, señorita. Todo tiene un motivo. No pasa nada porque sí. Es un estudio. Es como si nosotros vinieramos aquí a hacer el plan a ciegas. No sabemos hacer el plan, pero la mujer del futuro es la que tiene el plan. Los planes a largo plazo es los que tiene la mujer del futuro. Lo tenemos que llevar a la acción. Lo que pasa es que a nosotras el juego es que no nos dijeron cómo lo teníamos que hacer. Lo teníamos que intentar de diferentes maneras hasta que lo lográramos. Y cuando lo logramos, no sé si nos van a dar el premio, no sé si no nos van a dar premio. Ahora no, no sé. Pero lo que sí sé es que no sabías, Luisa. No sabías. ¿Qué no sabías, mi amor? A ver, explícame. Entonces, yo voy a cambiar mi perspectiva. Yo voy a empezar a cambiar mi perspectiva. María Emelda, ¿usted qué hace todos los días a las 11.11? ¿Qué hago yo todos los días a las 11.11? A ver, ¿quién me dice? En el reto de 45 días. ¿Qué hacemos nosotras todos los días a las 11.11? Lo de las lágrimas. Oh, sí, son lágrimas. Una cosa es llorar de felicidad. Cuando se llora de felicidad, se generan bioquímicos diferentes a las lágrimas. Las lágrimas de tristeza generan bioquímicos que deterioran el cuerpo. Lo arrugan y lo maltratan. Y las lágrimas de felicidad renuevan las células y la llevan a una lágrima. O sea, lágrima de felicidad genera unos bioquímicos diferentes a las de la tristeza. Y la tristeza, la rabia y todo eso deterioran las células, las matan. En cambio, las de felicidad las renuevan y ustedes no han notado que una persona cuando está más feliz se ve más bonita. Cuando una persona está feliz, la cutis es más linda y uno la mira y le dice, ¿qué tienes? Hay algo que brilla en tu cara. ¿Qué es lo que usas? Muéstrame tu crema. ¿Cuál crema usas? ¿Qué crema usas para el cuerpo? ¿Qué esencias usas? ¿Cuáles son esas esencias? ¿Qué esencia usas? La esencia de la felicidad, mi amor. ¿Y cómo yo hago para tener esa esencia de la felicidad? Esa la tienes en tu mano, mi amor. ¿Y yo cómo hago para oler esa esencia? Porque es un olor, es un sentir. Huelo la felicidad. Siento la felicidad. La puedo ver, la puedo escuchar. Yo puedo, con mis cinco sentidos, es sentir la felicidad. Olerla, vivirla. A las once y once nos formamos como seres humanos. Luisa, ustedes ya van a ganar el premio. Luisa, voy a establecer unos premios para la mejor estudiante. Esa es la respuesta correcta. A las once y once nosotros nos formamos como seres humanos. Y entonces el día que no nos formamos como seres humanos, volvemos al estado animal. Y ya. Y nos volvimos a perder. Porque es muy fácil perderse en estado animal. Es muy fácil perderse en estado animal. Yo ya lo sé. María Imelda, ¿y cuándo vas a dejar de hacer el once a once? Nunca. El día que lo haga, ese día estoy enferma. El día que lo deje de hacer, ese día me morí. El día que lo deje de hacer, es porque no le estoy viendo sentido a mi vida. Y el día que yo no le estoy viendo sentido a mi vida, ese día me morí en vida. María Imelda, pero usted está diciendo algo que es muy fuerte, porque usted se está comprometiendo el resto de su vida. ¿Sí? Porque yo ya entendí que esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Y esto es otro estilo de vida. Esto es otro estilo de vida. Porque esto no es para tenerlo en la casa, para que se llene de polvo. Esto es para que nosotros renovemos nuestro espíritu todos los días. Y de esa manera, como Luisa dijo al principio, que Luisa por aquí dijo, cómo nosotros salimos de la vibración de miedo. Y vamos a empezar a hablar de vibración, pero vamos por partes. O sea, vamos aprendiendo conceptos, vamos integrando conceptos. Entonces, miren, estamos integrando algo que es muy importante, que se llama Dios. Y aquí está la palabra de Dios. Está escrita, ni siquiera nosotras tenemos que inventárnosla. No hay que inventar nada. Todo está escrito, todo está ya hecho, hecho. Lo único que tenemos que hacer es retomar y empezar a mirar. Bueno, te cierro aquí con esto. Cuéntame qué aprendiste hoy. La solución para este problema que nosotros tenemos, que se llama fibromialgia, que es una contradicción del espíritu, de esta enfermedad que tenemos, de este miedo más terrorífico, de esta angustia, de esta ansiedad y de esta depresión, que es respuesta correcta, que es la esencia de la felicidad y del amor. Si esa se vive, esa se siente. Esa es una esencia que entra por la nariz y llega al cerebro y se oxigena. Cuando usted respira en ondas de felicidad, su cerebro se oxigena, se abre. Es como si se abrieran. En el cerebro tenemos una glándula. No sé si ustedes han escuchado la glándula pituitaria, la glándula. ¿Esas glándulas las han escuchado o no? ¿Quieren que les lea un poquito de eso? Si ve que es que estamos haciendo una asignasis, cojo un libro, después cojo el otro, y después cojo el otro, y después cojo el otro. Ay, ¿cómo así, Maribel? O sea, que lo otro que estamos haciendo es como qué, un estudio bíblico, ¿qué? Pues, estamos llamando a Dios aquí a esta mesa. Aquí a la mesa viene él, y aquí está él, porque él es tan caballero que dice, yo no entro si no me invitan. Y como yo lo invité todos los días por la mañana, lo estoy invitando a mi vida, porque yo ya sé que no voy a pelear con nadie. Yo ya sé que se acabó la batalla, se acabó la guerra. Sí, ok, tengo miedo, listo, ok, tengo miedo. Vea, vea, me rindo. Y si usted se rinde, ¿con quién pelea, mi amor? No, es que yo soy una berraca, porque yo voy a luchar con el miedo y lo voy a ganar al miedo. No, mi amor, yo no lo voy a ganar al miedo. El miedo ya está aquí, tenga, vea, tenga, vea, me arrodillo. Y el miedo se queda todo asustado y dice, vea, esta la vencí. ¡Sí, me venciste! ¿Cuál es el problema? Vea, mire, aquí estoy. De rodillas te pido. De rodillas te pido, mi amor. Arrodillada al miedo. Ya no lucho más. ¡Ay, qué tan bueno! Entonces ya no, ya no. Entonces vamos a llamar a Dios. Hoy lo vamos a llamar. Y Dios, siempre, 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 siempre. Es que esa palabra me gusta. Siempre es eterno. Siempre. Dios. Siempre. Lo voy a poner con mayúscula. Siempre. 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 No se le olvide. Te ayudará. Estamos dotadas de las dos cosas. Estamos dotadas del miedo porque es parte integral de nuestra vida. Y esa la necesitamos porque en cualquier momento hay que reaccionar para sobrevivir. Mi amor, ahí está, véalo. Mírenlo ahí. Él está ahí. Porque este es el, este es con el que yo ataco. Y si me van a atacar, yo ataco. Porque ese es el que me mantiene vivo. Y así, vea, vea. Vive como una serpiente, así. Lista como va a matar. Pero es que este es parte de mi vida. Este es parte mío. Y es una herramienta que yo tengo para poder reaccionar cuando tenga que reaccionar. Pero también voy a llamar a Dios a mi vida porque entra cuando yo lo llamo. Él no entra sin permiso. Él es un caballero, señorita. A mí me encanta. A mí me fascina. Porque él es muy respetuoso. Y él dice, aquí estoy yo para ayudarte. Si me llamas, aquí estaré. Si me buscas, aquí estaré. Pero eres tú la que tiene que decir. Ese fue el convenio que hicimos antes de nacer. Hicimos un plan. Presentamos un plan y le dijimos, vea. Yo voy a escoger a la señora, al señor Zapata con el apellido. A ver, es que Luisa por aquí está como Alicia Guzmán, Lupita Martínez. Voy a escoger a la familia Garzón. Voy a escoger a la familia Zapata. Voy a escoger a la familia Guzmán. Este va a ser mi plan. Y entonces allá me dijeron, ay, qué bacano, listo, sí, chévere. Ay, vas ahí, pam, de los zapatas. Como son de bravos. Y como son de ta, ta, ta. Y, ay, sí, esos zapatas a mí me caen bien. Ay, pero ese señor. Bueno, ya nosotros le vamos a decir a usted que va a tener un problemita. Porque es que con esta familia hay un enredo por allá de la historia pasada. Y entonces Luisa decía, no, no, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Luisa Zapata Silva. Y entonces, vea, es que vea, esa familia Silva, esa familia tiene muchos problemas. Allá ha habido ciertas cosas que usted, no, 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 yo voy a ir porque vea, vea. Es que yo soy una berraca. Ay, me la imagino a Luisa ya en ese otro plano, toda alborotada, diciéndole así a Dios. Ay, que yo voy a ir. Y yo ya tengo el plan y es, y para eso que es bien inteligente. Y ella fue, hizo unos dibujos divinos preciosos. Y fue y escribió unas cosas hermosas. Y se las presentó a Dios y le dijo, Dios, mire lo que le hice. Mire esos dibujos, mire ese dibujo que le hice. Porque yo voy a planear. Usted no está aquí. Mire, lo voy a decir una cosa. Que esto sí es una revelación. Usted no está aquí, por casualidad. Usted tuvo que hacer un plan. Un plan. Usted tuvo que hacer un plan. Usted tuvo que escribir lo que usted vino a hacer aquí. O si no, no la hubieran dejado nacer. ¿En serio, Marimenda? Sí. Sí, sí y sí. Usted tuvo que escribir un plan. Porque nosotros somos un plan de Dios. Un plan divino de Dios. Y nosotros somos un hecho. Somos, ¿cómo se dice? Un proyecto. O sea, que nosotros nacimos. Nosotros ya estamos creados con anterioridad. Antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido. ¿Usted se acuerda de ese versículo? Antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido como mi hija. Es que me da escalofrío. Es que antes de que usted naciera, yo ya había escogido. Yo te había escogido a ti como mi hija. Pero entonces te puse a hacer un plan. Y el plan, tú me lo hiciste. Y no lo querías hacer. Y yo te lo hice hacer. Y me lo hiciste. Y me presentaste un plan. Y me pareció tan lindo ese plan que te di vida. Yo ya te había escogido a ti. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se me olvidó el plan? Porque ese era uno de los convenios que teníamos tú y yo, mi amor. Tú hacías el plan. Íbamos a jugar a que se nos olvidaba. Porque tenías que pasar por un agujero negro. Que era el vientre de tu madre. Y ibas a salir en bebecito. Porque es de la única manera que llegamos aquí a la tierra. No hay otra manera. Todavía no hay. No sé si más adelante inventarán otra forma. No sé. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Y entonces... Ay, entonces... O sea, que yo hice todo ese plan. Yo lo presenté. Y entonces, resulta que a mí se me olvidó. Yo pasé por ese túnel negro. El agujero... El agujero negro. Nací de bebecita. Me formaron así. Con muchos miedos. Con muchas angustias. Con muchos terrores. Con muchas depresiones. Y nací en una mamá depresiva. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. ¿Sí ves cómo vas entendiendo? Y entonces me casé y me separé. Y entonces volví y me casé y volví y me separé. Y entonces tuve un niño de uno. Y después tuve un niño de otro. Ah, y fue que me cambié de país. Y ya no vivo en Medellín. Ya vivo en Estados Unidos. Y ya tengo un hombre. Ya no tengo el otro. Y entonces yo voy creando una historia. Recordar con claridad del plan. Esa es mi tarea de hoy. Exactamente, Luisa. Eso es renovar el espíritu de la mente. Recordemos. Recordar es volver atrás. Y recordar quiere decir conectar con el corazón. No sé si sabes el significado de recordar. Mi tarea de la semana. Darle claridad al plan con el que soñaba realizar en mi niñez. Exactamente. Sí. Ese es el trabajo. Por eso tenemos que planear. Los planes son de Dios. No se le olvide. Hay que planear el año 2019. Vamos a planear. Planear el 2019. Vamos a planear el 2019. Tiene. cojan un calendario de estos. Que esto es lo que yo voy a hacer en los coaching presenciales. Y, perdón, en el coaching individual y en el coaching grupal. Ya empecé el coaching individual. Ya tengo varias personas que les estoy haciendo coaching individual. Y empezamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar el calendario completo del año 2019. Y vamos a empezar a marcar el calendario. Lo vamos a empezar a marcar. a colocarle qué vamos a hacer. Por ejemplo, un decir. En marzo del 2018 yo planeé viajar a Colombia. ¿Fue realidad? ¿Fue realidad? Sí, fue realidad. Viaje 17. Y esto tiene una magia. Y esto tiene un algo. A la gente no le gusta planear. Les da miedo planear. Quiere decir que les da miedo de Dios. Porque Dios está en los planes. Entonces. ¿Cómo así, Marineta? Me gustó lo que dije. A la gente le da miedo planear. A la gente le da miedo coger el calendario del 2019. Consígase un calendario así pequeño de estos. Del 2019. Consígase un calendario así. ¿Quieren que les enseñe a planear? Eso es lo que estoy haciendo en los coaching individuales. Exactamente, rescatar a la niña. Eso es lo que estamos haciendo, Luis. Este es el mejor momento para planear el año 2019. Vamos a entrar con una frecuencia diferente. Vamos a entrar en la frecuencia del 12-12. ¿Cómo así? Es que ya estamos en otra frecuencia. Cuando usted eleva la frecuencia, como escribió ahorita Luisa, elevo mi frecuencia. Elevo la frecuencia del amor y la del miedo. La elevo. Porque todos los días, acuérdese que todos los días es una estiral. Acuérdese que todos los días es esto. Todos los días. Me levanto con miedo, tengo miedo, paso el miedo, vengo con el miedo y vamos a entrar a la frecuencia 12-12. Es otra frecuencia. 11-11 es la frecuencia. Es un dial. Marco el dial. Frecuencia. 11-11. Y luego pasa la frecuencia 12-12, que ya estamos por encima de otra frecuencia. La 11-11 es la entrada a eso. Es una frecuencia donde sí existe. Mire que nosotros estamos en este movimiento. Somos una espiral. Nosotros no somos línea recta. Cambie la perspectiva. Usted no va a llegar del punto A al punto B en línea recta. No, señora. ¿Se acuerda de eso, Luisa? ¿Qué vamos a hacer en enero? ¿Qué vamos a hacer en diciembre? ¿Qué vamos a hacer en enero? ¿Qué vamos a hacer en febrero? ¿Qué vamos a hacer en marzo? ¿Qué vamos a hacer en abril? ¿Qué vamos a hacer en mayo? ¿Qué vamos a hacer en junio? ¿Qué vamos a hacer en julio? ¿Qué vamos a hacer en agosto? ¿Qué vamos a hacer en septiembre? ¿Qué vamos a hacer en octubre? ¿Qué vamos a hacer en noviembre? ¿Qué vamos a hacer en diciembre? Y lo vamos a escribir aquí. Eso es lo que estoy enseñándoles a hacer en el coaching individual. Porque las metas de cada una son muy diferentes. O sea, las metas de Sonia son distintas a las de Luisa. Y son distintas a las de Luz. Y son distintas a las de Lupita. Y entonces, no las podemos poner todas. Todas vamos a hacer esta meta, no. Entonces, por eso estoy abriendo los coaching individual. Que hacía días, no los abría. Pero en este momento ya los estoy abriendo. Y tengo un programa de 12 horas para que trabajemos. Entonces, 12 horas con cada persona. Pero quiero decirles que no tengo muchos cupos. Porque ya están. Yo no tengo sino, digamos, un cupo limitado, mejor dicho. Aquí estamos. Este es a las 2. Este es a las de 2 a 2, 3, 4. Solamente tengo unos cupos limitados. Y de 9, 10, 11. Ok. Listo. Entonces, cierro con esto. Entonces, resulta que ahorita en diciembre vamos a organizar. Y queda esto. Cuando usted escribe en un calendario las metas, los sueños. Y usted va y los escribe aquí. Hay una cosa que se llama creo. Hay una cosa que se llama fe. Hay una cosa que se llama futuro. Este es el futuro. Este es el futuro. Y cuando usted escribe esto, escribir, tiene una magia. Esto de escribir, yo lo hago desde que tenía 23 años. Y todo lo que está escrito en este diario se me ha cumplido. Porque tiene magia. Pero tienes que tener una característica muy especial que se llama creer. Y creer es el segundo paso de los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Si yo no creo que esto lo puedo lograr, no va a pasar. Pero nada más con el solo hecho de escribirlo y coger un calendario y empezar a escribir. Voy a escribir. ¿Cómo es que yo, un ejemplo, en mi caso, el año pasado, coloqué que en marzo viajaba a Medellín con mi esposo? ¿Viajé o no viajé? Sí viajé. Sí viajé. ¿Y cómo es que yo coloqué que en marzo 27 iba a hacer un evento en Medellín? ¿Hice el evento? Sí, sí lo hice. ¿Y cómo es que yo en abril comencé un curso online? ¿Lo hice? Sí, sí lo hice. ¿Y cómo así? ¿Y cómo es que yo me empecé a levantar a las 5 de la mañana? ¿Lo hice? Sí, sí lo hice. ¿Y cómo es que yo empecé a escribir otro libro? ¿Lo hice? Sí, sí lo hice. ¿Y cómo es que hice un lanzamiento del libro? ¿Lo hice? Sí, sí lo hice. Entonces, ¿funciona o no funciona el calendario? Independiente de si usted hace coach conmigo individual, independiente de si usted hace coach conmigo grupal, no importa. Esto lo deben de hacer. Esto lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque planear es de Dios. ¿Y sabe qué estamos activando ahí? Una cosa que se llama fe. Y ahí entramos a trabajar el segundo paso que se llama creer, creo, creo. Y yo creo que sí es verdad. Y yo creo que sí es verdad. Planear es 2016, 19. Planear es de Dios. Los planes son de Dios. El resto que pasa durante el día, eso es gajes del oficio. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nos levantamos con un propósito y vamos con ese propósito. Bueno, bueno, mis niñas hermosas, divinas, preciosas, ha sido un placer. Hoy atravesé esto. Esto no es en línea recta. No se logran las cosas de A a la B. No se logran en línea recta. Acuérdese, si yo quiero ir del punto A al punto B, no es en línea recta. ¿Es en qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Atravesando. Es así, miren. De este punto, doy un pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito, hasta que llego y me pasé la meta. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días tenemos que atravesar el agujero negro. ¿Y qué es el agujero negro? Es el miedo. ¿Y qué es el agujero negro? Es todas esas memorias. ¿Y qué es el agujero negro? Entonces, todos los días nosotros tenemos que dar esta vuelta. Y hoy la dimos. Entonces, ya hoy yo renové el espíritu de mi mente y ya hoy hice la acción. Me hace el favor y me va y me hace la acción que tiene que hacer. ¿Ya la hizo? ¿Cuál es la acción que tengo que hacer para cumplir con esa meta? Alicia Guzmán dice, se dice que si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Exactamente, exactamente, Alicia, si no sabes a dónde vas, entonces ya llegaste. Y si no sabes a dónde vas, entonces eres una nave perdida. ¿Para dónde vas? Dios te va a regalar un año completo. Ahora te digo, si te mueres, también tienes un plan. También hay un plan. Que usted cree que no, pero yo sé que sí. Siempre hay un plan. Entonces, me hacen el favor y empezamos a trabajar con este calendario. Tengo coaching de 2 de la tarde a 4 porque son bloques de 2 horas. Tengo de 6 a 8 de la noche y tengo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Para las que deseen hacer el coaching conmigo presencial, individual, porque el grupal también lo puedo hacer, pero en el grupal solamente les daría solamente les daría los puntos que tienen que hacer, porque lógicamente 4 personas o varias personas es más difícil darles, digamos, escucharlas. Lo que yo hago en el individual es que las metas que vamos a hacer para el 2019 tienen que haber incluido 4. A todas les voy a decir también esto para que lo incluyan, dado el caso de que no hagan coaching conmigo. Tienen que incluir. Primero, me incluyen a Dios. Y si no quiero incluir a Dios, ah, pues entonces es que no le va a pasar, porque es que si ustedes van a hacer los planes, como los planes son de Dios, entonces él va a ir deprimido. La familia. Ah, pero es que yo no quiero incluir la familia. Entonces eso no va, porque es que la familia es parte de las preguntas que se hacen. Hay 10 preguntas que se hacen al momento de hacer las metas. Y entonces la familia va incluida ahí, porque ¿para qué usted quiere lograr cosas si no es para su familia? El presupuesto. Me tienen que hacer una cosa de presupuestos, porque sin presupuestos ¿para dónde se va? Nada se mueve sin la voluntad. Nada se mueve sin esto. Esto es la voluntad. Entonces aquí hay una, aquí hay un, aquí esto también hay que trabajarlo. Y también romper paradigmas, que es lo que nosotras estamos haciendo. Esas son las cuatro bases para ustedes hacer las metas. Adicional a las 10 preguntas, que esas preguntas ya se las doy, es en el momento del coaching presencial y en el momento del coaching grupal, para que ustedes puedan realmente planear el 2019, entrar en una nueva frecuencia, que vamos a trabajar la frecuencia 12-12. Incluir a Dios. Primero, incluir a Dios. Anótalas, Alicia, por favor, para que tengas esas cuatro cosas en este, en el plan del 2019. Primero, incluye a Dios. Segundo, incluye a tu familia. Porque si no tienes, ¿para qué la vas a lograr? Para tu familia, para lograrlo. El tercero, incluye los presupuestos. Antes de tomar una decisión, debemos de saber exactamente, por ejemplo, cuánto valió la impresión del libro. ¿Cuál es el costo de tener este libro aquí en mis manos? ¿Cuánto me valió este proyecto? Es muy importante. Supongamos, quieres escribir un libro el año entrante, pero necesitas saber, antes de empezar, cuánto vale esto. Segundo, la familia. Perfecto. Tercero, presupuestos. ¿Cuánto vale? ¿Qué dinero tengo que invertir? El dinero no se te puede olvidar. El dinero es parte fundamental de nuestras metas y de nuestra vida. Sin dinero no se mueve nada. ¿Cuánto valió el libro? ¿Cuánto vale la impresión? ¿Dónde se imprime? ¿Cómo se imprime? ¿Qué equipo necesito? ¿Dónde? Todo. Todo. Son 10 preguntas que yo me tengo que hacer para cada cosa que voy a hacer. Listo. Presupuestos. Ahí, eso es lo que enseño en el coaching presencial. Y cuarto, romper paradigmas. Porque nosotros, si no rompemos paradigmas, no podemos hacer las metas. Tenemos que romper paradigmas. Romper creencias, romper programas, romper formas de pensar. Exactamente. Esas cuatro cositas, me hace el favor, si usted tiene un equipo, Alicia, de personas que quiere ayudarles y deseas que yo les dé una conferencia a ese grupito en especial. Por acá, por online, también les puedo hacer un taller a ese grupo de personas. Ya hablamos porque he notado que hay muchos equipos de networking o equipos de compañías que no saben hacer las metas. Y entonces, empiezan un año, pero no tienen idea por dónde arrancar. Y es muy importante trabajar las metas. Este libro, lo que nadie te contó sobre las metas, es un libro, es un anual muy fácil de, ¿cómo se dice? De entenderlo, y también lo pueden regalar a esas personas. Esto está en Amazon. Entonces, este librito lo pueden dar de regalo a esas personas, por ejemplo. Denme un segundito. ¿Dónde está el libro? Descarga el libro. Este libro, que es para las metas, lo pueden regalar. Es un manual que es muy, 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 muy fácil de entenderlo. Lo pueden aplicar. Tiene mucha aplicación y realmente, muchachas, funciona. Si yo me pongo a mirar y evaluar el año que hice, todo, gracias a Dios, se me cumplió. Entonces, y me dirían, Maribel, ¿y usted cómo hace? Así se hace, planeando, porque los planes son de Dios. Y cuando nosotros empezamos a planear, llamamos a Dios a nuestras vidas. Porque empieza a generar en nosotros una sustancia que se llama fe. Sustancia. ¿Qué tiene que ver la fe con sustancias? Mañana le cuento. ¿Quieres saber? Mañana le cuento. Y vamos a entrar en la frecuencia 12, 12. Entramos a otra frecuencia. Bueno, esa frecuencia 12, 12, se las debo. Listo. Chao. Mañana nos vemos. I love you so much. Me hablan por privado las que estén interesadas en hacer el coche. Chao. Chao. Chao.